Nosotros venimos al móvil con este documental que se preestrenó el 12 de marzo, no se puede creer, me contaba Mariana, la directora, que estaban a los abrazos, pero el 13 todo se dio de baja y ahora, por suerte, vuelve la actividad artística, vuelven los cines y pudieron estrenar el gran viaje al país pequeño, que cuando vos empezaste con esta idea, estabas viviendo en Ginebra, ¿cómo surge la idea y cómo fue ejecutarlo? Bueno, la idea surge tal vez porque es una temática que he tratado en películas anteriores y que realmente me mueve mucho, el tema migratorio, de esta película en particular, si no hubiese estado circunstancialmente viviendo en Ginebra esos años, tal vez no hubiese podido llevar adelante esta película porque estaba un poco más cerca de Medio Oriente y eso me permitió encontrar los recursos para poder hacer esos primeros viajes y lanzarme ya a filmar, investigando, antes de conseguir los fondos para realizar la película que después ocurrió. Perdón, Mariana, antes de seguir hablando de la película, hablar un poquito de qué es la película, porque para el que quizás está escuchando el nombre por primera vez, no sabe qué fuiste a hacer al Medio Oriente. Sí, el gran viaje al país pequeño trata del viaje que emprenden las 42 personas que vinieron a Uruguay en octubre del 2014 en una misión humanitaria que fue encabezada por el presidente José Mujica. Bueno, yo desde el inicio de esta misión, cuando el equipo diplomático uruguayo realizó las primeras entrevistas en Beirut, pude estar allí para acompañar, ahí hice las primeras entrevistas con algunas familias. Una de esas primeras entrevistas que hice coincidió ser una de las familias seleccionadas que tres meses más tarde volví a Beirut para visitar, ellos estaban en un campo de refugiados en el valle de la BK, fui hasta allí y estuve entonces con ellos una tarde, la tarde anterior a que ellos emprendieran este gran viaje que luego acompañé en el avión, vine con ellos hasta Montevideo. ¿Cuándo se prende la cámara? ¿Cuándo se empieza a filmar una vez que ya sabés que ellos van a ser los protagonistas? Sí, yo trabajo bastante sobre el momento iniciático de los vínculos con mis protagonistas. Entonces, esa primera entrevista que yo hago en la embajada de Uruguay en Beirut, que después coincidió porque de todas las familias que fueron entrevistadas en esa instancia, yo hice cuatro entrevistas y coincidió con que una de esas familias, por suerte, fue seleccionada. Entonces, yo pude hacer lo que me gusta tanto hacer, que es empezar las películas con ese primer momento. La película abre con esta entrevista con Sanae Berhim y sus hijos, así que empieza ahí, ya empiezo a filmar. Es como que estoy siempre investigando y filmando porque me gusta que también después que de registro en la película, además de contar la historia de los protagonistas, yo tengo una presencia más o menos fuerte según la temática, en este caso para esta película, estoy allí, yo narro la historia en primera persona porque también la narro desde un lugar privilegiado, porque yo fui la única testigo de toda esa peripecia que atravesaron las familias fuera de lo institucional, la única testigo exterior. ¿Y por qué algo que arrancaste en el 2014 sale a la luz en el 2020? Sí, bueno, se retrasó un poco por este tema que mencionabas al inicio. De cualquier manera íbamos a estrenar en el 2020, pero al inicio, en marzo. La verdad que desde que surgió la idea de hacer esta película, nunca tuve la idea de que fuese una película que solo registrara lo anterior, el viaje y la llegada. Esa transición que si bien tiene muchas cosas fuertes y que pueden ser interesantes, no quería filmar esa transición rápida. Me interesaba desde el inicio cuando supe que quería hacer la película, que fuese una película que fuese filmada en el tiempo. Esto tiene algunas contras desde el punto de vista de la producción, en el sentido que una temática que es de actualidad, sabemos que deja de ser de actualidad una vez que la película pudiera estar terminada, pero sinceramente no es un tema que me preocupe como documentalista. Los documentales no tienen la preocupación de la actualidad en el sentido de que tengan que tener una rapidez de ser terminados para que las personas tengan un interés en ver la película. Yo creo que hoy mismo, a pesar de que esté un poco silenciado, también por el COVID-19, toda la temática de estas familias y de la guerra en Siria que aún continúa, siento que siempre es un buen momento para poder acercarnos de una manera diferente, porque si bien se habló mucho de ellos, nadie supo lo que verdaderamente estaba ocurriendo. Yo lo que pude hacer con las dos familias que son protagonistas de esta historia, es acompañarlos durante cuatro años, escena tras escena, uno va sintiendo el paso del tiempo y entendiendo quiénes son ellos. ¿Cuál es tu vínculo hoy con ellos? Mi vínculo con ellos, y es un vínculo de amistad. Ellos llegaron acá sin tener idea cómo era Uruguay, sin saber de la cultura, sin saber del idioma, y me comentabas que en el final del documental se ve cómo ellos ya hablan español. Sí, sí, sí. La escena final es Brahim, que es el esposo de Saná, llega de trabajar a la casa, mientras yo estoy filmando con ella, se sienten en el sillón y me dicen, y Mariana, ¿cómo están tus niños? Y yo le digo, bien, todo bien, por suerte, y vos, el trabajo, y él me mira y me dice, y aquí, llevándola, como dicen los uruguayos. Entonces hay esa parte también del humor, que ellos empiezan a entender el idioma y nuestra cultura y permitirse jugar con la lengua. Cuando la lengua te permite eso, es que ya estás, es un primer signo de adaptación a otra cultura. Y cuando ellos ven el documental, ven el resultado, me imagino que se les debe, bueno, un montón de sentimientos que se les entrecruzan, pero a su vez, ver cómo han evolucionado sus vidas en tan solo cuatro años, con el cambio de cultura, con buscar un nuevo país, o sea, hacer su vida en otro país, sin nada que ver. Sí. ¿Cómo ha sido la evolución? Sí, sí, no sé cómo debe ser ser filmado durante tanto tiempo, por un momento tan fuerte de tu vida, y después enfrentarte a la película que hicieron sobre esa historia, ¿no? No, ellos acompañaron las dos proyecciones, porque hubo una función especial el año pasado en el DOC Montevideo, que también fue muy preciosa que ellos estaban, y ahora el 12 de marzo en la Sala Citarrosa, la sala estaba llena, estaban Sana Ebrahim y Fátima y Nada, que son dos de las hijas adolescentes del señor Alchebli, que es la familia de 16 integrantes que está radicada ahora en Salto. Precioso, fue un momento muy divino, porque de alguna manera, con el paso del tiempo, ellos también se sienten un poco, toda la parte inicial de la película, ellos se sienten un poco como de vergüenza por esas manifestaciones que hicieron, si bien estaban justificadas, y la película también lo interpreta o trata de entenderlo desde otro lugar, ellos se sienten un poco incómodos con toda esa situación que vivieron, y por otro lado, Sana, cuando imagina que, por ejemplo, su madre en Siria pueda ver los cambios que ella ha atravesado como mujer, también se está preocupada de cómo su familia pueda recibir el hecho de que ella ahora esté un poco menos, si bien siguen siendo y siguiendo las tradiciones musulmanas, están muy impregnados por la cultura occidental, ya usan la manga corta, y tienen una vida... Recordemos que ellos se vinieron a sobrevivir a Uruguay, que no podían seguir viviendo allá, entonces también tuvieron que dejar a sus familias, lo que vos me comentabas, la tristeza, la angustia, la hora de subirse al avión, y ver que dejaban atrás tanto de sus vidas para venirse a un lugar tan desconocido. Sí, claro, que nosotros desde Uruguay lo interpretamos como que habíamos salvado la vida de 42 personas, sin entender realmente que fue un viaje que ellos emprendieron por necesidad, no por verdadero deseo, por supuesto que eligieron venir aquí, pero no tenían otras opciones tampoco, estaban ya en un campo de refugiados en el Líbano, escapando de la guerra. Mariana, ¿cuándo se estrenan en Cinemateca? ¿Cuándo podemos ir a ver este documental del que tanto estamos hablando? Sí, se estrenó este fin de semana en la Sala B, viernes, sábado y domingo, y se repite viernes, sábado y domingo de esta semana a las 20 horas, única función en la Sala B, las entradas se pueden comprar por Ticantel, o en la boletería de la sala, pero creo que es mejor por Ticantel, porque son pocas las butacas disponibles con esta nueva normalidad, y luego el 3 de septiembre se estrena también en Cinemateca, pero bueno, siempre cuanto antes las personas acompañen, más nuestras películas pueden prosperar en sala y quedarse allí, así que están todos invitados a acompañarnos. Muchísimas gracias, el gran viaje al país pequeño, estamos charlando con su directora, que sin dudas promete mucho este documental, y que se refleja todo lo que se ha vivido, que nosotros no lo conocemos de tan cerca. Sí, muchas gracias a ustedes por difundir, y ojalá nos puedan acompañarnos. Muchas gracias, Mariana, seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Gracias, Cami. Muy bien. Qué lindo, ¿eh? Es interesante para conocer otras realidades, otras culturas, ¿no? Totalmente. Está muy bueno. Bueno, muy bien, te invito a conocer a HQ, el tratamiento intenso.